Se fue mi amor, se fue Se fue amándome, lo sé Se fue como diciendo Jamás he de volver Y aunque el sol vuelve cada mañana a mi ventana Tú no vienes a verme Ni una vez por semana Solo tus recuerdos se agigantan en mi mente Como explicas que el destino juntó Para luego separarnos Pero al fin Me he dado cuenta que de viejos moriremos Más nunca llegaremos De nuevo a juntarnos Tal vez seríamos escarchas del verano Oh dulces venenos amantes del placer En mi celda y sentado en mi escaño Te esperé más de un año Y tú no has vuelto mujer Tú sabes que en mi vida Existe otro querer Pero que a quererla No me atrevo tanto así Pues ni el valor de compararte existe Si cuando estoy con ella Solo pienso en ti Sé que fuimos páginas blancas Sé que fuimos páginas blancas Ante el universo Nos tiraron como senderitos mustios Ante las tétricas cortinas Sentenciándonos a vivir Como almas fugitivas Fuimos corazones Que ayer se amaron Y que hoy lejos Lloran bajo un pedazo de cielo Separados por el destino Y arrastrados por el suelo Hoy Desde mi lejano mundo Llorando te recuerdo Más cuando leía tus cartas Que para mí escribieras No pude ocultar mi pena Y quise acabar con mi existencia ¿Por qué me pides Que nunca te olvide Que siempre te recuerde? Por eso Desde mi lejano mundo Llorando te recuerdo Ahora mi corazón Te guarda luto Con una rosa negra También te llora Porque ya te siente muerto Y con mi alforja llena De tus recuerdos Hoy acuestas Buscando de puerta en puerta La caricia De una rosa muerta Y a mi vida Y a mi vida Nada vale sin tu amor En mi cofre Guardo el fresco ósculo De tu boca Soy el clavel negro Que en sueños Que en sueños acaricia una flor Soy corazón Sin morada Aberrante del dolor Evocando tu nombre Te busco para decirte Que poema Que poema Es seguir tus pasos Tras la sombra callada Es el rocío Que fresco Nuestras horas De inolvidable placer Poema Es la sentencia sigilosa Que os aguarde El caballero del silencio Prendado con la blanca Dama del amanecer Poema Son los dulces besos Que nos dimos en la boca Son los versos Tristes y alegres Que tocarán tu puerta Poema Es proclamar tu nombre Esperando tu regazo Es buscar de puerta en puerta La caricia La caricia De una rosa muerta No canta La caricia En la rosa muerta Gracias por ver el video